Música Desde el marco de la celebración de los 50 años del Mercado San Jacinto iniciaron el día de ayer con el festival de la fruta, verdura, antojitos, ropa y muchas cosas más Entre las actividades que se están llevando a cabo el día de hoy por la celebración de los 50 años del Mercado está que contaremos con la presencia de la Marimba Municipal y también se está llevando una jornada médica Además que el mercado se encuentra bien decorado, ordenado y con mucha seguridad para que los capitalinos y todas las personas que nos quieran visitar vengan con mucho gusto y sin ningún temor y con muchas ganas de querer apoyar a los comerciantes de este mercado Música Nos hemos propuesto en cada zona como usuarias tener ordenado, tener limpio hemos tratado de dar lo mejor para que este día esté ordenado y esté muy aseado y la verdad que nos sentimos bastante seguras porque hay bastantes policías, soldados que siempre andan cuidando al mercado y la verdad que este mercado ahorita está muy bonito Muy bien porque están pendientes con todo lo que hay que hacer y lo motivan a uno pues porque con solo que ellos vienen uno también hay oportunidades de que uno pueda expresar algo de que uno necesita Está bonito porque se ve ordenado, hasta uno se siente también en el espacio más libre Yo de punta a punta se ve muy bonito Música